¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Estás conmigo? Sí, sí, papá, me voy contigo. ¡Bien! Ya verás que bien te va a venir a alejarte de todo esto, hija. Sí, eso espero, porque aquí solamente veo sufrir a la gente a la que quiero. También me haces sufrir a mí viendo que estás mal. Lo vamos a pasar genial, ya verás. Espero que ya sepas sitios a dónde llevarme, ¿no? Pues claro, los conozco todos, además soy conocidísimo en la ciudad. Te voy a llevar a los mejores sitios. Y aunque me llevaras a los peores, me da igual. Siempre y cuando sea contigo. ¿Cuánto te he echado de menos? Bueno, también muchísimo. ¿Pero qué vamos a hacer con el gimnasio, papá? No te preocupes, ya se encargarán los monitores de abrir y cerrar, ¿vale? Y ya buscaremos a alguien que haga las cuentas. Bueno, Alex podría quedarse en la recepción y Kiko que le eche una mano. Yo confío mucho en él, es muy guay. Pues, pues bien, ya lo has dicho, no se hable más. La verdad, no sabes la sensación de alivio que acaba de sentir ahora mismo, ¿eh? Es como si me hubiera quitado mil kilos de encima del pecho. Ay, hija, que me haya tenido que enterar yo que estabas mal por otras personas. Ya, ya, ya lo sé, lo siento. No va a volver a ocurrir. Porque a partir de ahora tú y yo vamos a estar juntos. Venga para casa a hacer la maleta que nos vamos a Barcelona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!